Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí está nuestra noticia. Reclamó bomba para su compañero en el nuevo proyecto de Alp Nabruz en el que interpretará a un soldado. Después de su debut con Adam Masal, Alp Nabruz, quien fue muy selectivo en sus proyectos, finalmente hizo un sonido hace poco tiempo. Se reveló que Nabruz se estaba preparando para una nueva serie. Como socio de Alp Nabruz en esta serie, saltó a la palestra un hombre bomba. Alp Nabruz tuvo una gran oportunidad con Ada Tale, en la que compartió el papel principal con Aisha Aysin Turan. Sin embargo, después de que terminó la serie, el guapo actor se tomó un descanso de los platós por un tiempo. Se dijo que Alp Nabruz evaluó las ofertas con mucho cuidado e incluso después de que llegó la oferta, quería hablar con el guionista para comprender completamente la historia y conocer las etapas posteriores de la historia. La exitosa actriz finalmente determinó su próximo proyecto. Se supo que Nabruz tomará un papel en una serie militar que será filmada por Goldfilm. Alp Nabruz interpretará a un soldado en la serie, que será similar a la serie Warrior. Mientras tanto, se pregunta quién será la pareja del guapo actor en esta serie. Una afirmación que se ha hecho ha tomado a todos por sorpresa. En consecuencia, el socio de Alp Nabruz en la nueva serie será Burku Ozberg. Ozberg, uno de los actores más brillantes del último periodo, llegó a la pantalla con la última serie de Love, Logique Revenge. Alp Nabruz, quien interpretó un papel en la serie Ask Laft and Doest and Understand, publicada en 2016, atrajo la atención con la serie de Facilet and Mandauters. Luego vinieron las series Don't Let My Hand, Zuruduanca e Islandale. Burku Ozberg, por otro lado, tuvo una gran ruptura con las chicas del sol después del siglo magnífico. La exitosa actriz, que continuó su debut con la comedia romántica Afili Ask, en la que compartió el papel principal con Saglar Ertugrul, siguió ascendiendo en su carrera con Ask Mant Kintikan después de la serie de televisión Infancia, que no tuvo éxito en los índices de audiencia. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!